Gracias Brenda, muy buenos días, excelente inicio de fin de semana para todos. Acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo. Lo que estará predominando para esta jornada es un cielo completamente soleado, aunque baja la temperatura en el transcurso de esta noche hasta llegar a los 17, 18 grados centígrados, la temperatura máxima estaría alcanzando 28 a 29 grados, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad relativa en un 25 por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.